Y el frigorífico del municipio de Arauca, uno de los mejores en infraestructura a nivel nacional. La Administración Municipal formula un proyecto para la construcción de la planta de sacrificio de cerdo. El INVIMA catalogó el frigorífico del municipio de Arauca en infraestructura, uno de los mejores del país. La Administración Municipal lo dejará en un 80% funcionando. A raíz de la visita que se hizo hace unos meses del director nacional del INVIMA, en donde se manifestó que el municipio de Arauca cuenta con una infraestructura adecuada para el desarrollo de la operación en el frigorífico matadero. El municipio ha venido haciendo inversiones para cumplir la normatividad y de esta manera poner al servicio de la comunidad el servicio del frigorífico con estándares de calidad. Alexis Octavio Landaeta, Secretario de Agricultura Municipal, manifestó que la planta del frigorífico de Arauca es ejemplo a nivel nacional. Sí, incluso manifestaba el director nacional que es una planta que tenemos para mostrar a nivel nacional. Entonces, por ello se ha venido trabajando en la implementación de procesos que se deben implementar allí para la operatividad y el municipio tiene proyectado hacer inversiones adicionales para el cumplimiento del decreto 1500 y así cumplir con el plan gradual aprobado por el INVIMA y obtener el frigorífico matadero en condiciones óptimas para su operación. La Administración Municipal de Arauca por el momento le ha invertido más de 5 mil millones de pesos al frigorífico. La Administración Municipal en estos años atrás invirtió cerca de 5 mil millones de pesos para la adecuación del frigorífico, en donde se hizo infraestructura física, se hizo algunas adecuaciones de vías internas. A raíz de esa inversión que se hizo, pues el frigorífico matadero se le cambió las condiciones y actualmente se trabaja en tres proyectos. Un proyecto que contempla la adecuación de la red de frío, la dotación totalmente de la red de frío, 10 cuartos fríos que se van a dotar con todo el sistema de rieles, con todos los implementos que necesitan para la red completa. Entonces es un proyecto por el orden de los 2.700 millones que se espera que en esta vigencia quede totalmente dotado y eso sería un requerimiento del plan gradual que estamos implementando y la idea es que con este proyecto podamos cumplir, estar llegando sobre el 80% del cumplimiento de ese plan gradual. Adicionalmente tenemos un proyecto también por el orden de los 450 millones de pesos para la expulsión del contenido ruminal de los animales sacrificados allí. Es un proyecto también importante y es un requerimiento del INVIMA. El funcionario aseguró que en el municipio de Arauca estarían formulando el proyecto para la construcción de la planta de sacrificio porcina. El municipio está formulando un proyecto para construir la planta de beneficio porcina teniendo en cuenta que el municipio de Arauca consume cerca de 100 cerdos diarios y no hay en ese momento un sitio habilitado para hacer el sacrificio. Entonces en ese momento se avanza en la construcción del proyecto, en la etapa de diseños para construir la planta de beneficio porcina que va a quedar anexa a donde funciona actualmente el frigorífico. La administración municipal busca que el frigorífico cumpla con la resolución 1500 del INVIMA. Esa es la idea, que se pueda tener un frigorífico cumpliendo con las normas de estándares de calidad, el decreto de la resolución 1500 del INVIMA y así dejar un frigorífico que cumpla con todos los estándares. La administración también viene implementando el mantenimiento de equipos, insumos y toda la parte operativa que se desarrolla allí para obtener el servicio de la mejor calidad. Entonces aspiramos que terminando este mandato podemos entregarle a la comunidad, entregar un frigomatadero cumpliendo con normas de calidad. La alcaldía de Arauca aspira a dejar el frigorífico de Arauca en un 100% antes que finalice el presente año.